Muy buenos días a todos. Quisiera en primer término, a nombre de la Sociedad Nacional de Minería, agradecer muy sinceramente a los organizadores de este evento y la gentileza que tuvieron de invitarme a participar en él. Yo quisiera en esta oportunidad tocar cuatro temas. El primero, un poco hablarles de lo que es la Sociedad Nacional de Minería y su rol, y la minería de Chile, un poco con el ánimo de motivar a esta hermana nación de Argentina a desarrollar sus potenciales mineros que tiene este país. Adicionalmente, vamos a ver los proyectos mineros en el pacto que tenemos binacional, el proyecto Pascualama, y quisiera además aprovechar la oportunidad para referirme al tema de la seguridad en la minería en mi país y al accidente que ocurrió en San José y que tiene a 33 mineros atrapados. Primero decir que SONAMI es uno de los gremios con mayor tradición y antigüedad en Chile. Fue fundado en 1883 y por lo tanto ahora en septiembre próximo cumplimos 127 años de existencia. La fortaleza de SONAMI está en la heterogeneidad y diversidad de sus asociados. Nosotros representamos a toda la minería privada del país, tanto las grandes empresas como las medianas empresas, como la pequeña minería, como metálico, no metálico, el hierro, a toda la minería. Eso nos da una visión de representatividad de la industria muy amplia y global que nos permite poder representarla integralmente. SONAMI representa a las grandes empresas como Antofagasta Minerals, como BHP Billiton, Barrick Gold, Strata, Anglo American, SQEP, CAP, entre otras. Adicionalmente representa a 29 empresas de la mediana minería de Chile, quienes son en general ligados a familias, son capitales chilenos y a familias chilenas en general. Y además tenemos más de 3.000 pequeños empresarios formales, formales quiero decir que trabajan sus propios yacimientos o arriendan, que tienen RUT, que pagan impuestos y venden con factura, que conforman la pequeña minería de Chile, que tenemos asociaciones mineras desde Arica por el norte hasta la Araucanía por el sur. Los objetivos de SONAMI son fomentar el desarrollo y ser el referente a la minería privada en el país, representar los intereses de todos nuestros asociados ante las autoridades públicas, del Ejecutivo, del Legislativo, promovemos el perfeccionamiento de toda la institucionalidad minera y la legislación minera, tenemos el orgullo de haber participado desde 1883 en los tres códigos de minería y en la Ley Orgánica Constitucional que le da seguridad jurídica a nuestro programa de minera de 1982. Prestamos servicio de información y apoyo en temas técnicos, legales, laborales, ambientales, tributarios y económicos a nuestros asociados, y además representamos a la minería privada chilena en organismos internacionales vinculados a la industria minera como es el Organismo Latinoamericano de la Minería, como el ICMM y como la Sociedad Interamericana de la Minería. En ese contexto, y consistente con lo señalado, SONAMI apoya el desarrollo de proyectos mineros binacionales, entendiéndolo como el resultado lógico que alcanzan dos naciones que buscan potenciar su integración con beneficios sociales y económicos para ambas partes. Y aquí con esto, lo que nosotros estamos tratando de señalar es que hay un desafío muy grande para Argentina en el desarrollo de su minería. Yo voy a dar algunas cifras de la minería de Chile para mostrarles cómo un país muy pequeño puede tener cifras relevantes de nivel mundial en minería. Y aquí lo que hay es un desafío para Argentina de desarrollo, un desafío para los geólogos, yo creo, principalmente. Aquí hay una pega o un trabajo muy, muy, muy grande para desarrollar minería. Y también es importante señalarlo, lo que siempre decimos, poseer yacimientos mineros es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar minería. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Se necesita un conjunto de factores que cuesta mucho alcanzar y que hay que desarrollar prolijamente para que el todo armónico de las políticas públicas, de la estabilidad económica y social, de la democracia, etc., puedan conjugar la atracción de inversiones en minería que son de alto capital, hay un riesgo asociado, de tecnologías desarrolladas y de largo plazo. Y en el largo plazo me estoy refiriendo entonces a aquellas condiciones políticas de estabilidad futura que permitan acceder a ello. Argentina tiene potencial geológico y debe desarrollar de la mejor forma posible todo el conjunto de esto que les permita hacer de Argentina que aparezca la minería en el Producto Interno Bruto de este país. Como les dije, Chile es un país muy pequeño. Nosotros tenemos apenas el 0,6% de la superficie del mundo. Participamos con el 0,25% de la población, o sea, de cada 400 ciudadanos del mundo, apenas uno es chileno. Y participamos con el 0,3% del Producto Bruto del mundo. O sea, somos la nada misma. Sin embargo, en términos mineros, Chile es el primer productor de cobre del mundo, con el 35%, es el primer productor de nitratos naturales del mundo, es el primer productor de yodo del mundo, es el primer productor de litio del mundo, es el primer productor de renio del mundo. Somos los terceros productores molibdenos y los quintos productores de plata. Esto no ha sido así siempre. Hemos pasado altibajos del siglo XIX, también tuvimos un tercio de la producción de cobre del mundo, pero esto ha sido en base a una política de desarrollo a la inversión extranjera, de abrirse al mundo de reglas claras y de seguridad jurídica de la propiedad minera. Y vean ustedes cómo, en estas cuatro décadas, nosotros pasamos de la década del 70, del 12%, producir el 12% del cobre del mundo, al 90 al 16, perdón, a los 80 al 16, a los 90 al 26, y hoy día somos el 35% del mundo y tenemos el desafío de mantener esa importante cifra. En Chile lejos, la minería es la principal actividad económica nacional. En el promedio de los últimos cinco años, del 2005 al 2009, la minería aportó casi el 19% del Producto Interno Bruto del país, representó el 61,3% de las exportaciones totales del país, y lo que es muy importante, porque a veces se critica la minería sin tener las cifras a la vista, quiero decirles que la minería en el mismo periodo, 2005-2009, contribuyó con el 25% de la totalidad de los ingresos fiscales de la Nación. Es decir, de cada cuatro pesos que el fisco recauda de todas las actividades del país, la minería aporta el 25,1%. Y en cifras, en ese periodo, la minería le aportó al Estado de Chile, en impuestos, 48 mil millones de dólares. Y vamos a aportar, de aquí al 2014, 2010, el próximo año incluyendo el 2014, 45 mil millones de dólares más. Y si no suben el royalty, más. Quiero decirles que esto genera una serie de encadenamientos y de influencia en otras actividades. Decirles que el 50%, más del 50% de la carga marítima de todos los puertos de Chile corresponde a productos mineros. Más de un tercio de todo el consumo de energía eléctrica de Chile corresponde a la minería. Solo de aquí al 2000, al 2028, al 2030, en el sistema interconectado del Norte Grande, vamos a duplicar el consumo de energía solo por la minería. Y en resumen, la minería es lejos la mejor actividad productiva de Chile, es la más eficiente, tiene la más alta remuneraciones, tiene la mayor tasa de sindicalidad, y es la que tiene menos conflictos laborales de todos. Como lo vamos a ver más adelante, tiene la tasa más baja de accidentabilidad laboral de todas las actividades productivas de Chile, y muestra los más altos estándares de sustentabilidad, innovación, responsabilidad social empresarial, y medioambiental. En el caso de los proyectos mineros binacionales, nosotros tenemos que, dentro de Sudamérica, Chile y Argentina comparten una larga frontera para desarrollar proyectos binacionales, como lo muestra el plan. Existe, además, un buen potencial para realizar proyectos similares en otras dos naciones. Factor fundamental para la relación entre Argentina y Chile es que la frontera común corresponde a la cordillera de los Andes, que, como todos los geólogos saben, tiene un gran potencial geológico minero. Esta relación se materializó en el año 97, firmando un tratado sobre integración y complementación minera. Alguna cifra de nuestros países, decir que nosotros somos casi 17 millones de habitantes contra 40 de Argentina. Tenemos un Producto Interno Bruto de 164 mil millones contra 310 billones de Argentina. Y en el Producto Interno, si digo, per cápita, estamos casi igualados. Y para nosotros esas cifras se han logrado gracias a la minería. Si no fuera la minería, nosotros seríamos un país bastante más pobre. Sería un país bastante menos desarrollado. Y no tendríamos ni la infraestructura, ni el grado de desarrollo social, ni la reducción de la pobreza, si no se ha sido por la minería. Algunas cifras para motivar a Argentina. Nosotros produjimos el año pasado 5.400.000 tonelago brefino. Este año pensamos producir 5.800.000. Y Argentina tiene por delante un desafío significativo, lo decía Jorge Mayoral, con esa cifra de 143.000 toneladas. En producción de oro estamos similares. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos grandes proyectos en desarrollo. Pascua Lama o Lama Pascua, como le dicen aquí, va a ser significativo. Y nosotros esperamos el año 2017 estar produciendo 100 toneladas de oro al año. En términos de plata estamos produciendo 1.300 toneladas métricas al año y Argentina casi 400. Y se les muestro esta cifra no con el ánimo de vanaglorearnos, sino que decirles que un país con tanto potencial y tan grande tiene un potencial de crecimiento a la vista enorme. Y, por lo tanto, es una tarea que hay que emprender ya mismo y acelerarla más. Eso no se cree, pero lo único que importa ahí es que Chile tiene 50.000 millones de dólares en proyectos de aquí al 2017 y Argentina aparece con 10.000. Y siendo que Chile es un país que, en términos de Producto Interno Bruto, es la mitad de lo de Argentina. Chile y Argentina exportan en total más o menos la misma cifra, 55.000 millones de dólares el año pasado. La diferencia está en que, de eso, 33.000 en Chile son de la minería. Este año vamos a exportar 42.000 millones de dólares. Vamos a exportar 10.000 más que el año pasado. Y eso es lo que nos da el sustento para poder equiparar a una nación tan rica y tan grande como Argentina. Es la minería la que nos da esas cifras. Ahora, un poco de la historia y del tratado mismo. El tratado parte en 1984 con la firma del Tratado de Paz y Amistad en que se menciona la minería entre los temas de integración física futura. En 91 hubo un protocolo específico sobre cooperación e integración minera. En 97 se firma el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, protocolo sobre los proyectos Pascualama y El Pachón. En 99 viene el perfeccionamiento del instrumento con la firma del protocolo complementario y en 2001 la constitución de la Comisión Administradora. En los yacimientos transfronterizos tenemos dos tipos de casos. Uno, en que el yacimiento está ubicado efectivamente en los dos países y está ubicado entonces en la frontera. Es una parte en Chile y otra parte en Argentina. El ejemplo que tenemos ahí es el proyecto Pascualama. Y el otro caso son yacimientos mineros ubicados cerca de la frontera, pero que requieren la facilidad del país vecino para ser explotado. El ejemplo más claro es El Pachón. Ahora, los principales aspectos del tratado es que contiene un marco jurídico que da estabilidad al desarrollo del negocio. Posibilita la exploración y desarrollo de yacimientos mineros transfronterizos de otra manera inexplotables. Permita a inversionistas de ambos países acceder a propiedades mineras en la frontera. Establecer el trato igualitario a los inversionistas de los proyectos transfronterizos. Cuando un proyecto necesita facilitaciones fronterizas, permite suscribir protocolos adicionales, permite el uso de toda clase de recursos naturales, insumo e infraestructura contemplada en el protocolo específico, permite la constitución de servidumbres mineras en los dos países, ya sea en Argentina o en Chile, y establece un ámbito de aplicación específico entre los paralelos 2349 y un sector del 51. El ámbito de aplicación de este tratado es de 550.000 kilómetros cuadrados, de los cuales, en términos, el 33% de esos 550.000 es territorio chileno y el 67% es territorio argentino. Pero en términos de qué porcentaje representa ese territorio con respecto al país, para Chile este tratado representa haber puesto en el tratado el 24, casi un cuarto, del país. El 24% del territorio chileno y para Argentina el 13% de su territorio. El protocolo complementario del tratado minero precisa materia de acceso a la pequeña, ahora que no estaba en el original, la pequeña, mediana y gran minería a la propiedad minera, mecanismos de solución de controversias operacionales y uso de recursos hídricos para proyectos mineros. Además, da libertad para la ubicación de las instalaciones, tranques, estériles, etc., dentro de las áreas de operaciones, asegurar pleno cumplimiento de las disposiciones del tratado en el ámbito nacional, provincial y regional, y permite la posibilidad de crear una comisión asesora empresarial. Los derechos amparados por el tratado son derechos mineros y actividades contempladas en la legislación minera de cada parte, no requieren de protocolo adicional específico ni declaración de comisión administradora. Adquisición de propiedad y otros derechos reales sobre inmuebles ubicados en la zona fronteriza requieren declaración de la comisión administradora respecto a la existencia del negocio minero. Y el otro derecho amparado por el tratado son las facilitaciones fronterizas, actividades, servidumbre, áreas de operaciones, no requiere protocolo adicional. Adicionalmente, hay aspectos específicos en todos esos temas que no voy a detallar porque ya aparecería una conferencia de un abogado con el respeto que me parece ser los abogados, pero hay aspectos específicos en aduaneros, tributarios, laborales, seguridad, etc. La comisión administradora del protocolo está presidida por el subsecretario de Minería de Chile, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, el secretario de Minería Argentina y el secretario de Integración Americana del MERCOSUR de Argentina. Está administrado por una secretaría ejecutiva de la Selección Chile y una secretaría ejecutiva de la Selección Argentina y las respectivas autoridades de las naciones. Las funciones principales de la comisión administradora, implementación de mecanismos para garantizar la ejecución del tratado, acciones para sucribir protocolos, protocolos adecuados, acreditación en el negocio minero y formar grupos de trabajo. Los protocolos específicos vigentes de este tratado son el proyecto minero Pascualama, son el proyecto minero Andrés, el proyecto minero Vicuña y el proyecto minero La Flecha. Proceso de adecuación, el proyecto minero Pascualama, que está en adecuación dado el desarrollo que tiene. Proyecto Pascualama, que es el primer proyecto en el mundo, es el primer proyecto mundial que se desarrolla tan fronterizo y binacional entre dos países en el marco de este acuerdo. Es una inversión estimada en 2.800 a 3.000 millones de dólares. Se construye entre octubre del año pasado y el cuarto trimestre del 2012, con 5.500 personas. El periodo de vida de la mina es de 25 años y tiene reservas por 17.8 millones de onzas de oro y 700 millones de onzas de plata. Hay un esquema que muestra cómo es la frontera y las distribuciones de las distintas pendientes e instalaciones. El 75% de la mina está en Chile, el 25% de la mina está en Argentina. Hay botadero Nevada, hay botadero El Morro, hay campamento en construcción en Chile, hay campamento en Argentina, la planta aquí a 4.100, los relaves puestos en Argentina. Los avances de los trabajos en Chile, Chile y movimientos de tierra, caminos internos, el 50% del campamento barriales, los caminos de acceso desde Punta Colorada, un camino que se hizo específicamente para el suministro de energía y la cadena subterránea del chancador primario y el túnel para las correas. Punta Colorada, ahí están las fotos recientes de la central eléctrica y la subestación de transferencia eléctrica. En Argentina, los avances están en los caminos de acceso, módulo de campamento amarillo en fabricación fuera de faena y movimiento de tierra en las faenas. Eso es. Los principales desafíos del proyecto, organización tributaria de cada país, se sienta un precedente de jurisprudencia, infraestructura binacional en línea, transmisión y otros, dos regímenes tributarios en trabajo, impuesto y medio ambiente, medio ambiente y cercanía de comunidades agrícolas, desafío de activismo ambiental en aumento y de ubicación y condiciones climáticas que son realmente adversas y difíciles. Ese es el acceso desde Chile, desde Vallenar, el Valle del Huasco, que es el camino que existía y este es el nuevo camino de acceso desde Punta Colorada, el camino original era de Vallenar hacia acá y aquí se hizo un nuevo camino desde el norte de La Serena, La Serena está por acá, en que es toda una zona en que no hay población, no hay campamento, la verdad que no hay nada y por aquí va la transmisión eléctrica de la central que se construye para la construcción de Pascualama. Ese es un ejemplo real, es un ejemplo efectivo de un proyecto desarrollado en el marco de este acuerdo binacional que va a ser posible la explotación de yacimientos que sin este acuerdo habría sido no viable e imposible desarrollar. Esto permite, en un mundo globalizado, en un mundo en que el desarrollo es, yo diría, más preocupado de la sociedad y de las personas que los países en particular permite abrir un campo de esperanza para desarrollo de muchas actividades bilaterales y multinacionales, no sólo con Argentina, con otros países y entre otros países que prevé o nos hace pensar en condiciones mejores de vida para todos nuestros pueblos. No quisiera y quisiera aprovechar esta oportunidad y no puedo dejar de referirme al accidente que hemos tenido en la mina San José en Chile y quisiera señalarle algunos temas porque ha estado muy, muy, muy en los medios. Creo que se ha estigmatizado, se ha generalizado a partir de un accidente cuál es la situación de seguridad en que se desarrolla la minería en Chile y quisiera hacerle algunos comentarios al respecto que son relevantes. esa foto es una foto de ahí se ven las máquinas sondeadoras una, dos, tres, cuatro sondajes realizándose el socavón de estar no sé pero está un poco atrás de esto buscando acceder a los a los mineros. El accidente ocurrió el 5 de agosto o el jueves 5 de agosto en la tarde tuve la oportunidad de estar desde el primer día en la mina estuve el 5, 6 7, 8 tuve hasta el miércoles tuve 6 días en la mina colaborando y quisiera hacer algunos alcances muy serios al respecto. El primero es señalar que nosotros como empresarios de la minería creemos la libertad de emprender y por lo tanto asumimos todas las responsabilidades que ello conlleva. En el caso de la seguridad para la sociedad nacional de minería y todos nuestros asociados la seguridad es un valor ético la seguridad es un valor es un valor ético y la competitividad de la industria no pasa por sobre la seguridad de nuestros trabajadores. Lo quiero decir es que independiente de las regulaciones independiente de las fiscalizaciones la responsabilidad de que nuestros trabajadores trabajen sin accidente es de los empresarios y quiero ser muy claro en esto no me estoy refiriendo en específico al accidente de la mina San José ni de la compañía minera San Esteban ya habrá y es necesario que haya una investigación por organismo de nuestra propia institucionalidad no le corresponde a Sonami juzgar eso se va a investigar se tiene que aclarar en detalle que es lo que efectivamente ocurrió es un derrumbe que digo yo jamás en la vía había visto se derrumbaron más de 150 metros de rampa de una sola vez es una cosa realmente impresionante la beta está alojada en una falla que va es la falla la que controla la mineralización y por lo tanto le digo que nosotros no podemos prejuzgar ni emitir juicios de valor respecto a las responsabilidades serán las autoridades competentes las que determinen que es lo que ocurrió realmente porque no queremos nunca más que nos pase un accidente de esta naturaleza es un accidente en desarrollo nosotros recién hemos tenido gracias a los equipos de trabajo comunicación con ellos pero no están rescatados y por lo tanto nos queda trabajo por hacer como le digo será la autoridad la que termine de quienes son las responsabilidades y actuar y responder por ello y actuar en consecuencia pero quiero señalarle que el marco en que se desarrolla esto y no estoy con esto por favor minimizando ni tratando de decir que no es un accidente grave es un accidente muy grave pero en Chile no es habitual que haya accidentes así en la minería no ocurre en esto todos los días y por lo tanto lo que quiero transmitirle es que es muy importante señalar el contexto de seguridad en que se mueve la minería de Chile en que ocurre este accidente la actividad minera en Chile como lo dije es la actividad empresarial más segura entre todas las actividades económicas del país y les voy a mostrar tres datos que son relevantes fíjense que entre el 80 y el 2009 que el año pasado el último dato que tenemos estadístico la cantidad de trabajadores en la minería subió tres veces se triplicó el número de trabajadores pasando de 60.000 a 170.000 y en el mismo periodo la tasa de frecuencia de accidentes en la minería disminuyó de 30 y era casi 35 a 5 o sea subió tres veces la cantidad de trabajadores y disminuimos la tasa de accidentabilidad a la sexta parte y la tasa de fatalidad que son los accidentes fatales disminuyó a la cuarta parte en el mismo periodo eso significa una actitud un compromiso de la industria con la seguridad no es gratis ni es suerte ni es casualidad que nosotros tengamos esos números porque hace 30 años atrás era al revés teníamos los peores índices de accidentabilidad de todas las industrias productivas de Chile y hoy día somos los mejores como lo muestra este cuadro de la superintendencia de seguridad social de Chile ahí tienen todas las actividades empresariales que existen en Chile desde el transporte e industria agricultura construcción comercio servicios electricidad y minería y tenemos el orgullo y la satisfacción de que la minería es lejos la actividad más segura para trabajar en Chile le reitero que no estoy minimizando la gravedad del accidente que nos ocurrió pero que se entienda que no como se ha dicho por ahí que este es el Farway que esto es tierra de nadie que los empresarios no es nada y que están trabajando o rentabilizando a despensa de la seguridad de los trabajadores eso no es cierto eso no es efectivo esos son los números y además porque también se ha dicho si descomponemos esos números ahí está la gran minería la pequeña minería la mediana minería si descomponemos esos números efectivamente la gran minería tiene 1,2 la mediana tiene 2,3 y la pequeña tiene 3,9 y es el promedio ponderado pero aún así aún así aunque pongamos la mediana la pequeña va a parecer como una actividad que tiene mucho menos accidentabilidad que el resto esto es importante saberlo porque aquí la gente que es adversa a la minería ha tomado esto como una bandera de decir mire aquí hay que cerrar aquí hay que nosotros obviamente no estamos por la medida insegura y no vamos a respaldar ninguna actividad que no respete la seguridad que no respete los derechos laborales que no respete el medio ambiente lógicamente pero solo quería decirles esto porque esto es relevante para ver cómo se ha logrado en Chile un alto estándar de seguridad existen compromisos con los trabajadores anoche conversaba con Camilo Salinas aquí presente un colega ingeniero de minas como yo mostraba que en la unidad hay los trabajadores con una tarjeta una tarjeta en que señalan su compromiso personal con la seguridad es un compromiso que hay todos los días yo creo que es la mayor fuerza que hay es la mayor hincapié en el tema de la seguridad y por eso que tenemos indicadores ahora bien yo quisiera aprovechar esta oportunidad y me estoy terminando una mención especial de reconocimiento que merecen todos los profesionales y trabajadores de las diversas empresas tanto públicas como privadas que están lideradas por el ingeniero de minas de la Universidad de Chile Andrés Ugarré de Coelco quien con un compromiso más allá de los estrictamente profesionales han sido capaces de dirigir los equipos técnicos y humanos para alcanzar con éxito la difícil tarea de lograr comunicarse con los mineros atrapados yo quiero señalarle que estando desde el primer momento primero hicimos un acceso por una chimenea de ventilación bajamos del 760 llegamos hasta el 295 ahí había atrapado después de un día de trabajo se logró bajar al 265 los mineros estaban en el 100 105 y ahí ya estaba derrumbado había ingenieros de Pucobre había ingenieros de Freeport había ingenieros de todas las empresas y posteriormente cuando requerimos sondaje aparecieron Anglo American apareció BHP todas las empresas colaboraron y el día siguiente han sido los sondajes ya habían bulldozers para la plataforma y ya habían sondeadoras yo quiero agradecer públicamente a todas las empresas me llamaron y hoy día este equipo lo dirige Andrés Subarré que creo que es justo reconocerle lo que están haciendo ahora la tarea que nos queda es el rescate físico de los mineros que no es ni menos dificultosa ni riesgosa que la anterior exigirá fuerza prolijidad coraje voluntad y fe para llevarla a cabo con éxito pero no tengo la menor duda que los mineros a cargo de este rescate son los más calificados para realizarla y tendrán un país entero apoyándolo para que en el menor tiempo posible podamos tener con nosotros a estos hombres de la minería que han hecho de esta actividad su forma de vida y no puedo concluir estas palabras sin un saludo y abrazo de apoyo a los familiares de estos mineros que han debido enfrentar posiblemente la dificultad más grande de su vida que yo compartí con ellos todo ello dan cuenta también de la fuerza de la gran familia minera chilena muchas gracias gracias